Ratifica la denuncia en la Fiscalía General del Estado el candidato del Partido Acción Nacional a la Diputación Federal por el municipio de Zapopan, Joel Arellano, debido a las amenazas recibidas en mensajes de texto a su teléfono celular. El aspirante al puesto popular federal acudió la mañana de este martes a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en compañía de sus abogados, quien mencionó que por el sigilo de la investigación no dio información de cómo va la averiguación, pero mencionó que esta denuncia se sumó a la presentada en la Procuraduría General de la República. Al respecto habla el candidato a diputado federal por el PAN, Joel Arellano. Joel Arellano mencionó que ya no recibió más mensajes amenazantes en contra de él ni de su familia, pero señaló que tienen interés de que se dé con el responsable de los recados, por lo que deja en manos de la autoridad correspondiente la investigación. Los textos recibidos el pasado 4 de mayo, tres días después de la serie de bloqueos en Jalisco por parte del crimen organizado, le recomendaban que declinara de su candidatura o tendría consecuencias su familia. Para Señal Informativa, Henry Saldaña.